Buenos días a todos y a todas. El día de hoy, 10 de octubre, es el aniversario de Guadalupe Victoria como presidente, primer presidente de México, después de Iturbide, que decide hacer un régimen monárquico, finalmente renuncia, viene la Constitución del 24 y unos días después entra como primer presidente de México Guadalupe Victoria. Por eso el día de hoy en la tarde vamos a tener una celebración, es un día muy importante porque son realmente 200 años de la República y vamos a tener una celebración en el Zócalo, sobre todo con niños y niñas, para recuperar esta fecha histórica. Ahora, antes de iniciar la conferencia vamos a poner un video para que todos se enteren quién era Guadalupe Victoria. Bueno, eso es lo primero. Después nos van a aclarar Ernestina y el exministro, el ministro Saldívar, sobre esto que está, que se mencionó ayer y que ha estado en estos días, de si tiene problemas la reforma al Poder Judicial. La reforma constitucional, se va a explicar por qué no tiene ningún problema y por qué es totalmente válida. Y después Jesús Esteba, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, nos va a presentar el programa Bachetón. Es un programa que teníamos en la Ciudad de México, que era para tapar baches. Entonces, lo traemos a nivel nacional, como lo expliqué ayer, se está licitando ya para tapar los baches de todas las carreteras federales del país. Es un programa que vamos a mantener. Entonces, va a terminar el día de hoy con eso. Y después Noemí, que el día de hoy nos toca la cápsula de Mujeres en la Historia, Tiempo de Mujeres, Mujeres en la Historia. Y nos va a hablar de Rita Cetina, que no solamente lleva el nombre de la nueva beca, sino es una maestra yucateca y nos va a hablar sobre este tema. Entonces, va video de Guadalupe Victoria, después Ernestina y el ministro, después Jesús. Contestamos preguntas y cerramos con Mujeres en la Historia, si les parece. Adelante. Se llamaba José Ramón Miguel Adauto Fernández y Félix. Con un nombre así, se entiende claramente por qué elegirá el nombre mucho más corto, mucho más sonoro y mucho más claro de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria va a estar en todas las grandes campañas de Morelos. Va a estar en el sitio de Cuautla, que es una de las batallas de supervivencia y tenacidad más grande en la historia de la independencia. Guadalupe Victoria va a estar en la toma de Oaxaca. Va a cambiar de nombre ya definitivamente. Se va a llamar Guadalupe Victoria. Obviamente, Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y Victoria por los triunfos del ejército de Morelos. La insurgencia le va a dar una tarea muy importante. dirigir a los combatientes el tránsito entre Veracruz y la Ciudad de México. Se suma al ejército trigarante y junto con Guerrero y Turbide entran a la Ciudad de México en triunfo en lo que sería la primera consecución de la independencia. Cuando Iturbide transforma la independencia en imperio, Guadalupe Victoria no le queda de otra que empezar a conspirar para tirar la falsa salida de la independencia. Y finalmente, a la caída del imperio de Iturbide, en el 24 se promulga la constitución. Guadalupe Victoria será diez después nombrado presidente interino y luego presidente permanente. La independencia destruye economías y caminos, destruye estructuras, destruye mercados. No hay dinero, no hay dinero, el aparato del Estado prácticamente no existe. Y ahí este general improvisado en presidente empieza. Reconstruye la hacienda primero. La marina mercante la reorganiza. Inicia los trabajos sin dinero, pero con todo el propósito de hacer un canal continental en Oaxaca, que sería previo a lo que luego sería el canal de Panamá. Entonces, lo que llamaría centrazoceánico, ahí están los primeros estudios. Él mantiene relaciones con Bolívar y le manda dinero a Bolívar para apoyar la independencia del Alto Perú. Y no solo, firma la carta de la unidad latinoamericana. Desde esta esquina del mundo, es uno de los primeros internacionalistas panlatinoamericanistas que hay, este Guadalupe Victoria. Morirá en marzo de 1843, a los 56 años, y lamentablemente no íbamos a poder contar con él para la siguiente etapa. Adelante, Ernestina.